Puedo subir por aquí. 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 Esto estará construido en honor a su sacerdotisa. Increíble. Puedo subir por aquí. 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 Voy a descansar un rato. 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 Debe ser eléctrico. Voy a descansar un rato. Nos vemos en la cena. Voy a descansar un rato. Voy a descansar un rato. Voy a descansar un rato. Se supone que tengo que enseñar cultura, Sam. No hacer la cena. No te ofendas, Jonah. Es lo que quiere el público, Dr. Whitman. Ya lo sabes. Así que hasta que encontremos lo que buscamos, necesitamos esto. Venga desde arriba, ¿vale? Vamos a hacer que parezcas Gordon Ramsay en la edición. Dr. James Whitman. Relleno 15, toma 4. Acción. Bien. Ahora agárralo con fuerza y ábrele la tripa. Así. He estudiado tanto las cartas de navegación que me las sé de memoria. Algo me dice que Yamatai está en el triángulo del dragón. De acuerdo cuando encontraste eso en una excavación. Subiste a enseñármelo vestida con un pijama de pingüinos. Tenía 5 años. Fue mi primer hallazgo. Sé. Tienes un gran instinto. Debes confiar más en él. Eso diría siempre mi padre. Era un hombre que confiaba en su instinto. Para bien, no para mal. Estaría muy orgulloso de ti, Lara. Nos acercamos a la tormenta. Bueno, pase lo que pase, lo superaremos. Vamos. Vamos, Lara. Tranquila, cálmate. Tus amigos cuentan contigo. Esta moneda seguramente estaba en circulación en Japón a mediados del siglo XIX. ¿De cómo? … … … … La sanción. … … … … … … ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!